Ya estamos de regreso y ahora sí vamos a hablar de la sexta semana de Arqueología en León. Está con nosotros el arqueólogo Luis Humberto Carlin Vargas, organizador de la misma y gran impulsor, como lo hemos venido platicando, del conocimiento y la divulgación de la arqueología en el estado de Guanajuato. Bueno, y en esta ocasión, bienvenido arqueólogo, acompañado de José Luis Pérez, doctor en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. No, Nacional, ah, sí. Sí, bueno, ese es tu doctorado. Sí, es mi doctorado. Son los datos que tenía, pero eres investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es el conferencista de esta tarde, que hoy se van a la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Aquí en Culture Arts. Cambia la sede. Ahorita ya platicaremos de los detalles. Y el tema es el Códice Florentino, este documento prehispánico. Bueno, tú explícame, porque no vaya yo a decir una barbaridad, por favor, doctor. El Códice Florentino es un documento que se elabora en el siglo XVI, recién llegada a los españoles. Pues no es prehispánico. No, no es prehispánico, pero es el documento más rico de información sobre las sociedades prehispánicas que se dispone. Documento escrito e ilustrado por un poco más, poco menos de 1.800 imágenes. Entonces, es un escrito compilado por Fernández de Sagún, que es considerado por muchos el padre fundador de la antropología, la historia, la etnohistoria, las disciplinas que estudian en el pasado. Y bueno, pues es de los documentos más estudiados y que todavía tiene más por ser estudiado, por ser analizado. En este Códice participan, bueno, pues indígenas, indígenas, digamos, ilustrados. De hecho, se considera... Un poco es el editor, Fray Bernardino. Precisamente se le considera el documento más importante por lo siguiente, porque Fray Bernardino genera un método para recabar información donde les pide a los indígenas, varios de los cuales habían sido educados en época prehispánica, o eran hijos de... eran las nuevas generaciones, pero todavía habían tomado mucho de esta civilización. Se conocían la tradición de primera mano. Exactamente, o de segunda, pero estaba muy fresco. Y les comisionó para que ellos investigaran con los ancianos, con los de primera, y les preguntaran, les hizo una serie de cuestionarios para recabar información sobre costumbres religiosas, sobre agricultura, sobre astrología, sobre la conquista, que es de lo que voy a hablar, sobre los oficios, sobre las creencias, sobre el mundo. Y entonces... Era un intento de comprensión. Un intento de comprensión para transformar al otro. ¿En qué lo querían transformar? En cristiano. Claro. Y para estirpar idolatrías, pero ese intento de comprensión fue un acercamiento humanista que generó una cantidad apabullante de conocimiento. Y bueno, tenemos algunas imágenes ahí que nos has compartido. Si nos las platicas o nos las explicas un poco. Sí. Son las que tú elegiste para tu charla también el día de hoy. Así es. Esa es la carátula del libro 12 del Códice Florentino. El Códice Florentino está dividido en 12 libros, o en 12 apartados. Es el único que tiene un frontispicio, es decir, una carátula y una portada donde está hablando de la fundación de una nueva era. Recordemos que los indígenas organizaban sus ciclos históricos en soles. Entonces, es una hipótesis que compartimos varios investigadores que era el fin de la quinta era y el inicio de la sexta, un nuevo sol, pero ahora cristiano. Entonces, era el fin de la época prispánica. Y se juntaron en una tradición prehispánica, bueno, en este caso los ideólogos de la conquista, como Fray Bernardino. Exactamente, para apropiarse de una tradición prehispánica y fusionarla con la nueva tradición y generar un producto. Pues todo totalmente distinto. Parece una cuestión muy diferente a otro tipo de conquistas más brutales. O sea, imagino la propia reconquista de España, donde... Lo que pasa es que... O las cruzadas, ¿no? La historiografía o la tradición histórica ha dividido el proceso de la conquista de México, de lo que llamamos México, en dos niveles. Uno netamente militar y uno ideológico llamado conquista espiritual. Para algunos este término ya está discusión. En el caso de España, podría también existir esos dos niveles. La cuestión es que los españoles, pues, se enfrentaron al Islam, donde al final el Dios era el mismo, comprendido de otras formas. Pero aquí era desterrar una forma de vida profundamente religiosa para tener a la cristiana respetando. Pareciera que no, pero en realidad los frailes lo que intentaban era rescatar lo que ellos consideraban rescatable. Los saberes de los indígenas que les fueran útiles a la nueva sociedad. Bueno, y luego ahí viene la historia de la Virgen de Guadalupe, pero no nos vamos a meter en ese libro. Ese es otro cantar. Bueno, ¿y por qué vas a...? Me decías que hablas sobre todo de una cuestión, me dijiste ahorita, de eso es de lo que vamos a hablar, del Códice Florentino. Del Códice Florentino enfocado hacia la guerra de conquistas, hacia su representación. Correcto. Ahora estamos... ¿Cómo vivieron los indígenas? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se lo representan el choque de su sociedad con la española? Y cómo ellos trataron de explicarse la derrota. Correcto. Es decir, no es una descripción de las cosas tal cual pasaron, sino es la versión que ellos generan y un intento de explicación. La visión de los vencidos, diríamos después. Es lo que dijo después Miguel León Portilla, aunque ha sido muy cuestionado el concepto, porque en realidad los indígenas que están relatando no se asumen como vencidos, se asumen como parte de los novos cristianos. Entonces se vuelve más fino el análisis. En un primer momento, esta cuestión de la versión visión de los vencidos fue muy buena, porque arrancó los estudios del México prehispánico, ahora ha sido muy criticada, pero sobre esas bases caminamos ahora. Bueno, nos recuerda que esta es una disciplina en evolución constante. Exactamente. Y todos son conceptos construidos después de que pasaron las cosas y se pueden revisar. Exactamente. Bueno, ¿y por qué se llama Códice Florentino? Porque se encuentra en Florencia, en la Biblioteca Midesa Laurenciana de Florencia. ¿Y cómo llegó ahí? Sagún, por encargo de sus superiores, de Freddy Andrés de Olmos, se dedica a hacer este trabajo gigantesco de recopilación de materiales. Se enfoca a tres sitios, principalmente Tepeapulco, Clateroico, Tenochtitlán. Recoge mucho material y se tarda poco más de 30 años. En el proceso, varias veces se lo confiscaron las autoridades, porque lo consideraban peligroso. ¿Las civiles? Luego las religiosas, porque vienen autoridades religiosas. Había Inquisición en ese momento también. Sí, ya estaba instaurado el Tribunal de la Inquisición y los propios frailes tenían sus mecanismos de censura. Se los recogen, los vuelve a elaborar, se los llevan a Europa, se dispersan en varias bibliotecas y una de las copias más completas va para la Biblioteca de Florencia. ¿El Códice completo no se conoce? ¿Puede haber que todavía se encuentre por ahí una parte de este Códice en algún lugar en Europa? O documentos que le dieron pie, porque esta es una copia de copia. Correcto. Es una copia de copia, pero que contiene, repito, una información muy buena, una información de primera mano. Y en efecto, hay materiales que todavía están dispersos en bibliotecas de Europa y de Estados Unidos. Pero se puede, pues, sobre eso es ahora el tema de la investigación, ¿no? Exactamente. Rastrear estos documentos, rastrear las versiones que se han publicado, las traducciones, las copias, etcétera. Y, bueno, pues, es la vida a la que le han dedicado varios investigadores. ¿Y posibilidades de que regresen a México algunos de estos documentos? Ahora que, bueno, se discute mucho eso, ¿no? ¿Se ha logrado con algunas cosas? ¿Se quedan allá? Es muy complicado que regresen, porque en algunos casos son regalos, en otros viajaron y ya son procesos históricos dados. Realmente está muy bien conservado. Hay una serie de... ¿Algún acceso a historiadores e investigadores? Sí. La Secretaría de Gobernación en el 78 lo hizo un facsimil de excelente calidad, aproximadamente 200 copias, y se han hecho varias reediciones. Ahora, lo más importante es que la Biblioteca Mediciaria Laurenciana tiene una versión digital disponible a todo el público. Ah, bueno. Esto con apoyo... En internet la puedes consultar. Así es. Es cosa de que uno le ponga códice florentino digital. ¿La Universidad de Valencia? ¿Mande? ¿Cuál dijiste? La Biblioteca Mediciaria Laurenciana de Florencia. Ah, Mediciaria de Valencia. Con que uno le ponga códice florentino digital, con eso aparece en Lean, y es posible consultarlo y en alta resolución. ¿Cuántos códices se han ubicado actualmente? El Vaticano y otros muchos más, pero... Pues es que depende. Si hablamos, por ejemplo, de códices prehispánicos mayas, son tres con dudas de un cuarto. Si hablamos de códices prehispánicos en general, pues estamos hablando de cerca de veintitantos. Si hablamos de códices poshispánicos, podríamos decir que varias veintenas. Si no es que centenas, depende la época de la cual estemos hablando. Pero prehispánicos, prehispánicos, que no haya lugar a dudas, no llegan ni a veinte. Muy centrados en las civilizaciones vigentes en ese momento, ¿verdad? O sea, en los aztecas, en los mayas. Incluso hay algunos que ya no estaban tan vigentes como los mayas, que se conservaban los códices y que sus descendientes los tenían, aunque la civilización ya no estaba en apogeo. Los mixtecos son de los que más tenemos. De tenorxcas, por ejemplo, pues hay en duda, de mexicas. Se piensa, por ejemplo, que es posible que en las montañas de Oaxaca haya todavía códices zapotecos. Pero eso sí de manifestura totalmente indígena, sin intervención religiosa. ¿Y no habrá uno en el Bajío? No, es muy difícil. Pero hay cosas muy interesantes. O sea, los relieves que hay nos marcan muchas de lo que hacían. Lo que sí hay en el Bajío son capillas elaboradas en época virreinal con imágenes hechas por indígenas y con una fuerte influencia prehispánica. Eso sí lo hay en el Bajío. Por ejemplo, en Acámbaro hay una fachada de un hospital que es hecha por indígenas cristianos. Y en Irapuato está el templo del hospitalito que está hecho por indígenas cristianos y la fachada posiblemente tenga una fusión de pensamiento. Y hay información ahí también. Así es. Es parte de las imágenes religiosas. Así es. Sí, hay devociones que se conjugan. Entonces, para hablar, por ejemplo, de la purísima concepción en Irapuato, es posible que la imagen esté mezclada con algunas leyendas purépechas y otomites. Y otros, en Guanajuato, capital, ya veo los famosos hospitales de indios, que investigó mucho Isauro Riondo en su momento. ¿Muestro? Sí. El anotomismo indígena. Sí, de hecho, esa zona es más. Pero yo creo que incluso esos pinturas que están en el Bajío son con todos los indígenas que ya están aculturizados, que traen del centro por acá. Sin embargo, tienen mucha información que es muy valioso, que pueden hablar de lo prehispánico. Digamos que es una diferencia entre el enfoque de la arqueología duro y el enfoque de la historia. Que la arqueología busca lo prehispánico y lo separa de lo verinal. Y los historiadores buscamos las huellas de las fusiones. Porque había una continuidad. Exactamente, continuidad y ruptura, los dos elementos. ¿Es un mural de Ixmiquilpan, el de San Miguel Arcángeles? Es indígena y tiene una iconografía muy estesa. En Ixmiquilpan, en Hidalgo. De hecho, también voy a hablar de eso en la conferencia que ahora voy a impartir. Es interesantísimo. Vamos ahora sí a que nos digan, por los que se interesen en llegar a la conferencia, que empieza a las dos de la tarde, poquitos pasaditas las dos, porque son las dos, ya te dejamos ir. Aquí en la Escuela de Artes. En Cultura y Arte. Cultura y Arte. En el Anfiteatro 2. Poliforum Cultural, para que no nos perdamos. Sí, pero, sí, donde está la UG, en el Anfiteatro 2, junto al Teatro Ibargüengoytia. Ahí, ahí estamos. Muy bien, y junto a la biblioteca. Sí, atrás de la biblioteca. Sí, y Berto, que nos va a dar la parte de atrás. Muy bien. Bueno, pues ya van para allá. Los que les interesa el tema, yo creo que todavía pueden llegar. Dos horas para la charla con el investigador. Y bueno, déjame, porque el doctor José Luis Pérez Flores, el doctor en Historia por la UNAM, y ahora maestro en la Universidad Autónoma de San Luis Porto, sí, e investigador. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. En la próxima conferencia, Arteólogo. Y va a decir que a ti también te censura el doctor Palacios Blanco, porque cuando hace tus códices, pero no hay tal. No, no, no. Muchísimas gracias. Gracias, Arnaldo. Muchas gracias. Te regreso en un momento. Gracias.